Somos María y Álvaro y Cursoriam es el primer y único renting de bicicletas de carretera en España para brindar a los ciclistas la alternativa a la compra para una experiencia superior, sin inversión y con todas las necesidades incluidas en la cuota. El programa de Tierra de Oportunidades nos ha permitido ampliar nuestra red de contactos para aportar aún más valor al proyecto y nos ha dotado de las herramientas necesarias para perfilar y perfeccionar nuestro modelo de negocio.